No quise, no pude pasar de tu vida Y ahora ni siento ni pienso Si algún día fuiste mía Que yo me pude olvidar y no quise Que yo me pude pasar de tu vida Y ahora ni siento ni pienso Si algún día fuiste mía Toda cosa del parque de gana Te lo he llevado sin decir de nada Se me olvidó pedirle a tu boca Y no te vayas Y hice adiós con el silencio Y hasta mi mano llevo un blanco baño Con los borros que he escrito en los dos de un pie Yo me mantengo Yo me mantengo La poca cosa que yo tengo Lo poco sueño que yo tengo Lo poco de cosas que me daba tú Yo me mantengo La poca cosa que yo tengo Lo poco sueño que yo tengo Lo poco de cosas que me daba tú Lo poco sueño que yo tengo La poca cosa que mi corazón Lo que yo tengo Con poco sueño que yo sueño Con una cosa que te amas Cuando mi nace el cuore Tanto una cosa que yo te amo Con poco sueño que yo sueño Con una cosa que te amas Con un poco sueño que yo sueño 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se empiezan! ¡Que se empiezan! ¡Fuertes aplausos! Yo no canto como a este hombre en el tierra de Chagamón que yo. Os voy a cantar algo pequeño, un hito de amor. Háblale a tus ojos del viento o te dirán que polinos estamos viendo solo. Y si se tapa los oídos date tiempo que a veces un silencio es capaz de decirnos todo, hoy vivo de tu niñez, del temor que libera, tu inmadurez perdidera. Ya me liberaré, aprenderé a enseñarte lo poco que sé con el placer que a uno le genera una primera vez. Esta es tu herencia, mi penitencia por los días en los que tu compañía fue mi ausencia. Justificarla sería usar a la fe como prueba de la existencia de Dios ante la ciencia. Solo espera la sentencia, el que se arriesga a perder el juicio, donde la voz de la sentencia es el juez, la indiferencia de su buen abogado de oficio. Dale tu caso, te hará lo grisio. ¡Mío! ¡No tengo en el recuerdo de alguna cosa! Ya se me ha quedado esto en el recuerdo fiesta No te olvides, he quedado en cartas penas, ya lo sabes Estoy al lado, pillo la autopista, pago lo que debo Sabes lo que tengo, buenas noches, buenas noches, Sambú Soy de puta madre, soy, soy, soy de puta madre Buenas noches, Sambú Buenas noches, Sambú Buenas noches, Sambú El año que viene estamos aquí por cojones Por cojones, por narices tenemos que estar No tenemos que dejar de vernos Buenas noches y seguimos, dale niños Dale, no sé, dale puertas puertas ¡Gracias! 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 Gracias.